Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que traigo verdaderos expertos para enseñarnos lo que no se puede aprender en la escuela. Específicamente sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Te recuerdo que aquí en la descripción vas a poder encontrar los enlaces al resumen del episodio y los enlaces a nuestro aliado especial Collective Academy, la maestría en negocios y tecnología más importante y retadora en México. Yo soy maestro en esa maestría, así que échale un ojo. Hoy me acompaña en este episodio Adrián Santos, también conocido en YouTube como Tech Santos. Hace un año, para quien no sabe, Adrián vino a dementes y me contó cómo planeaba llegar a 100 mil suscriptores en un año y lograr vivir de esto. Adrián cumplió la meta y por eso lo invité hoy a compartir conmigo y con ustedes su estrategia para lograrlo. En su canal habla por general sobre tecnología y el año pasado lanzó su primer podcast con el mismo tema llamado Tech Santos Podcast. En el episodio de hoy vamos a deslozar los primeros pasos que hay que tomar para poder tener un canal de YouTube con éxito y para poder empezar a monetizarlo y a la larga vivir de esto. Y te darás cuenta en el episodio que vamos a hablar sobre un curso que hizo Tech Santos para la plataforma de OnSchool, así que si quieres tomarlo o echarle un ojo, entra a dementes.mx-curso-youtube, dementes.mx-curso-youtube y échale un ojo. Bienvenidos a un episodio más de OnSchool. Adrián, Tech Santos, gracias por estar conmigo el día de hoy. Hace un año estuviste aquí conmigo. Hace un año tenías, crean, 10 mil seguidores en, 10 mil suscriptores en el canal de YouTube. Así es. Ya hace un año de haber empezado más o menos, entre que empiezas bien y empiezas a medias. A un año de haber grabado que el episodio ya pasaste la marca de los 100 mil suscriptores. Entonces, y tú me dijiste que ibas a pasar. Desde que realmente me dijiste, no, es que yo en un año voy a tener más de 100 mil suscriptores porque lo estás haciendo de una forma bastante estratégica, bastante consciente, bastante trabajada y justo por eso te traigo aquí el día de hoy. Porque creo que eres de las personas o los pocos youtubers que yo conozco que están, que tienen así como los números y la estrategia atrás y que están súper clavados en, a ver, no soy influencer o no, no era influencer y luego me fue YouTube, sino estoy empezando de cero y voy a llegar a tanto, ¿no? Pero como muy, muy estructurado. Entonces, quiero que nos platicas eso el día de hoy. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme otra vez y te quiero dar un shoutout aquí públicamente porque hace un año yo que te mandé un DM por Instagram diciéndote, bro, me encanta el podcast, dame oportunidad, acabo de empezar YouTube y creíste en mí y me dijiste que lo estás haciendo muy bien, vente, te voy a entrevistar y ahora después de un año puedo decir, no la cagué, sí funcionó, aquí estoy. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Pero está chingón eso, o sea, está chingón, o sea, y voy a volver a hacer énfasis en el, en la estructura, o sea, en el, en la, en el método de crecer, o sea, que, que lo llevas muy, muy pensadito y eso es lo que desde el principio me ganchó y me hizo decir, cabrón, esta tú sabes lo que estás haciendo y si bien no va a ser una cosa de un día para otro, pero es cuestión de tiempo para que explote este pedo y yo estoy seguro que pronto va a empezar a haber todavía una, si estás creciendo de cierta forma, va a haber un hockey stick de crecimiento. Yo aseguro que para el siguiente año no vas a llegar con 100 más, vas a llegar yo creo que con el triple o cuatro veces o si no es que un millón. Puede ser, a ver cómo nos va. No creo que vuelva a ser el, el 10x, no creo que me vuelva a ir de 10 a 100 porque si sigues la tendencia de 10 tendría un millón el siguiente año, que no lo veo posible a menos de que pase algo ridículo, pero el hecho de haber crecido casi 100 mil seguidores en un año, 100 mil suscriptores, que para mí es todavía más complicado en YouTube, 100 mil suscriptores en un año, sí es algo que, que no por echarme muchas flores, pero fue con, con mucho esfuerzo y dedicación y teniendo un plan de ataque bien cementado, que es mucho de lo que vamos a hablar ahorita. Buenísimo. Entonces ahora sí, vamos a hablar de lo que quería que vinieramos a platicar y es, bueno de entrada todavía es posible hacerla en este 2020 en YouTube y con hacerla me refiero a poder generar ingresos de YouTube. No a ser famoso, no me refiero a convertirte en un, como le dicen ahora, influencer. Me refiero a poder hacer ingresos desde YouTube. Sí, mira, yo creo que somos pocos los, los, yo los llamo YouTubers nuevos que empezaron su canal de YouTube entre comillas tarde porque fue toda esa primer ola de YouTubers grandes como Luisito Comunica y Ben Shorts aquí de Monterrey y toda esta raza que tiene muchísimos suscriptores por haber empezado en el 2008, 2009, 2010. Ahorita ya es completamente otro juego y lo expliqué la vez pasada. Si es posible, 100% y específicamente en el negocio latinoamericano, en el mercado latinoamericano, si tú escoges un buen nicho que no tiene mucha competencia, es, pero las oportunidades son infinitas. Si todavía hay espacio en inglés, aún más en español, porque yo creo que no hay mucho contenido de calidad en el idioma español y latinoamericano. Yo en mi caso, que, que parte de la estrategia de empezar un canal de YouTube con éxito es nada más tener el, la combinación de dos cosas que es una pasión tuya y algún hueco que veas en el nicho, o sea, específicamente de YouTube. Entonces, canales de tecnología sí había otros, pero no muchos que yo veía de grande calidad. Así en México, los más grandes, había tres, cuatro, cinco canales de YouTube grandes y yo volteé a ver a Estados Unidos y hay cientos. Claro. Entonces fue, ahí hay una oportunidad. Oye, y sabes que este cuate tiene, no voy a decir nombres, pero este cuate tiene 500 mil o este cuate tiene un millón y siento que yo puedo hacer mejores videos. Ajá. Siento que yo lo puedo explicar mejor, lo puedo hacer más bonito el video, le puedo echar ganas a la producción y me siento que le puedo, entre comillas, ganar. Entonces, ahí cuando encuentras esas dos de tu pasión y algún hueco en el mercado, las, las posibilidades son infinitas y lo he vivido los pasados dos años. No es fácil, ahorita hablamos un poquito de eso, pero de que hay oportunidad definitivamente y rotundamente digo sí y hasta yo estoy tratando de convencer amigos de entrar. Ya van varios que se están sumando a esto de YouTube. Un saludo a Marcelo. Sí. Con el blog del blog. El blog del blog. Uno de mis muy, muy, muy amigos míos me dijo oye, tengo una pasión. Compadre el mío. Tengo una pasión por Lego. Y le dije, güey, no hay nadie haciendo contenido de Lego en México. Por favor, haz algo. Y ya me hizo caso, ya tiene su página web, ya empezó su YouTube y ahí la lleva. Creo que ya lo contactó Lego México en una ocasión. Entonces, ahí vas creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, primero que nada, si tienes una pasión así, entre más nicho, mejor. O sea, oye, me encantan los Legos. Oye, me encantan los cómics físicos. O sea, leer los libritos. O me encanta, te puedes ir al lado de negocios. Me encanta el marketing digital. O me encanta lo que tú quieras. Creo que, creo que sí hay mucho espacio. Y ahorita, en 2020, si alguien te dice que es muy tarde para empezar en YouTube, es completamente mentira. Para mí, es completamente lo contrario. Porque gente que también tiene razón, TikTok es lo nuevo, Instagram, pues ya está empezando a madurar, pero es lo nuevo. Oye, hazte un podcast. Aquí estamos, que también es reciente de los últimos años. YouTube es de las plataformas más maduras. Y sí, igual está un poquito más saturado, pero por ser la plataforma más madura, es de las plataformas más fáciles de entrar y poder generar un ingreso por eso mismo. Porque YouTube te paga directamente. Exacto. Es la única plataforma que yo conozco que te paga directamente. Instagram no le paga a los Instagramers. TikTok no le paga a los tiktokers. Los podcasts no te pagan a los podcasteros. O sea, Apple Podcast no te paga a ti. Spotify no te paga a ti. Fuera de hacer una promoción o algo. O hay quien, ahora con Spotify, se hace como, ¿cómo le llaman? Como exclusivo de Spotify. Es un contrato. Pero no te paga por cada video que subes o por cada podcast que subes, no. Y YouTube es la única plataforma que te permite monetizar sin muchos requisitos. Sí hay algo de requisitos, pero no es tan complicado entrar, empezar a hacer videos. Si te va bien y generas vistas, salen anuncios en tus videos y tú te llevas el 55% del anuncio. YouTube el 45%. Entonces es sencillo. Y también el otro punto, porque creo que es buena idea, y lo estamos platicando ahorita, es que YouTube es la única plataforma social que también es un motor de búsqueda. Justo. O sea, justo, y no me interrumpo, pero justo es algo que yo pensaba mucho, donde hay gente que le invierte muchísimo en crecer, por ejemplo, en Instagram. Pero en Instagram es muy difícil encontrar un video. O sea, nunca vas a poner en Instagram cómo escoger el mejor iPhone o cómo hacer tal. No se puede ni en Instagram, ni en Facebook, ni demás. Claro. Pero sí se puede hacer en YouTube. Y ahora ya se puede hacer incluso en podcast, porque ya en Spotify, por ejemplo, y demás, tú puedes buscar por título del episodio de cómo hacer tal, cómo hacer dinero en línea, y te aparecen los episodios que hablan de esos temas. Eso es importantísimo. Que no sucede en redes sociales comúnmente. Y yo por eso creo que es una estupidez, pero no vale la pena enfocarte tanto allá y mejor enfocarte acá. Tiene sus méritos, pero alguien que subió una foto a Instagram, vamos a decir una modelo o un influencer, lo que tú quieras, sube la foto a Instagram hace un año y nadie la va a volver a ver. Nunca. Esa foto tuvo sus likes y ahí quedó. Yo tengo videos de YouTube de hace dos años que siguen generando vistas ahorita, porque en el título se llama 10 tips para el iPhone. Ese video tiene como 800 mil vistas ahorita y sigue teniendo vistas todos los días. Lo grabé hace más de un año. Ok. Todos los días me llega, sea un centavito, sea un par de dólares, pero me llega dinero de ese video y todos los días me llegan vistas de ese video. Y probablemente va a seguir teniendo vistas durante los siguientes tres, cuatro, cinco años. Entonces eso no pasa con otras plataformas porque es un motor de búsqueda. Y si tienes las herramientas de las cuales hablamos en el curso y hablamos un poquito aquí, si tienes las herramientas para posicionar videos que aparezcan en resultados, que del cual no hay mucho mercado en español, por eso es buena oportunidad. Si vamos a regresar al ejemplo de Lego, ¿cómo armar este Lego? ¿Cuál es el mejor Lego? O si puedes posicionar ese tipo de videos, hay gente que los busca y los va a encontrar. No importa si grabaste el video hace un año, no importa si grabaste el video ayer. Y eso es algo de lo que te estoy diciendo, que creo que YouTube es de las mejores oportunidades por el motor de búsqueda y por ser esa plataforma madura que te puede pagar directamente a ti. E incluso puedes combinar varias fuentes de ingreso en el mismo, porque justo puedes hacer un video que diga 10 cosas que le puedes regalar a un fan de los Legos y la novia va a buscar eso porque a su esposo le gusta o al novio le gusta Lego. Y no solamente va a monetizar el video por los anuncios que se ven ahí, sino que tú pones, oigan, y aquí están los enlaces a cada uno de los regalos. Y esos enlaces son enlaces de afiliado de Amazon o de cualquier otro programa. Y entonces también generas ingreso a través de los enlaces de afiliado. Es como doble ganancia. Sí, sí, sí. Y nombre, y maneras hay muchísimas. Yo ya, desde el año pasado que estuve aquí, ahora empecé con lo de las camisas. Te traje aquí una camisa. Está chingona. El merch también, que igual no es mucho dinero, pero ayuda a crear algo de branding y también es una fuente de ingreso para mí. Entonces ya vender productos, sea cursos digitales o camisas. Y luego también el lado de crowdfunding. Yo tengo, hago un en vivo todas las semanas y a veces me meto entre semana a jugar Fortnite o cosas así. Entonces la gente se mete en vivo y te puedes hacer miembro de mi canal de YouTube, que ahorita somos como 40 personas más o menos. Y tenemos un grupo ahí en Telegram y platicamos y todo y les doy varios beneficios y ellos pagan 39 pesos al mes. Hay unos que pagan 100 pesos al mes. Pero, y eso también es otra fuente de ingreso que está chingona. Tú me estabas platicando ahorita de Patreon, que creas una comunidad de gente que te quiere apoyar, que están dispuestos a darte 40 pesos al mes o 100 pesos al mes, que no es mucho. Ya te gastas 80 pesos en Starbucks, ¿verdad? Te gastas 200 pesos en una comida en Uber o en Rappi. 40 pesitos al mes por un creador al que aprecias. Yo ya lo empecé a hacer y es algo que no se veía en México desde hace, no sé, un año, dos años. Porque la gente, somos bien codos acá en México, no queremos pagar mucho. Pero yo veo, la gente me dice, no hombre, nadie va a pagar una suscripción a Tex Santos, ¿por qué? Y yo, pues es que, o tienen un sentido de que me quieren apoyar por estar tanto tiempo viendo mis videos. Y a cambio, pues si les puedo dar algo como los emojis que son en YouTube o se pone tu nombre en verde y un logotipo de colores. Y eso también ayuda mucho a mí a identificar los nombres en los en vivos y darles shoutouts y ya los conozco y tenemos el grupo de Telegram. Crear ese sentido de comunidad también es bien padre. Y sí, 39 pesos al mes, si no me los dan, si me los dan, pues es dinero, pero no es mucho. Pero si juntas a 100 personas que te den 39 pesos al mes, ya es dinero. A ver, hablando de dinero, justo antes de pasar a las estrategias específicas, ¿cuánto ganabas hace un año de YouTube? Porque también ya te saliste de tu trabajo, ¿no? Ya te dejaste tu trabajo tradicional. Entonces, ¿cuánto ganabas antes y cuánto ganabas ahorita? Nada más para que la gente se dé una idea de qué se puede hacer en un año. Digo, yo sé que cada quien es distinto y demás, pero bueno, en el transcurso de dos años que llevas ya en completo, ¿cómo ha ido evolucionando? Y cómo crees tú que vaya a seguir cambiando, ¿no? Porque ya estás agregando otras fuentes de ingreso. Pero de entrada ahí, ¿cuánto? Dime números, güey. Quiero que la gente escuche números. Sí, la pregunta del millón. Y fíjate que cuando grabamos el podcast el año pasado, que si no lo hayan escuchado, váyanlo a escuchar, busquen por ahí Dementes, Texantos. Creo que está muy bueno porque tenía un año de empezar el canal. Y me llegaron muchísimos mensajes en Instagram de, oye, gracias por ser honesto y compartir los números porque nadie habla de eso y no me importa. La verdad es, me gusta ser transparente y honesto y si le puedo dar algo de valor a alguien, qué bien. Ahí te va más o menos el timeline de mis ingresos en YouTube. Me tardé cinco meses en monetizar el canal. Entonces, y se tarda como un mes el proceso de monetizar. Entonces, en realidad, por seis meses no hice ni un centavo desde que empecé el canal de YouTube considerando que he subido dos videos a la semana sin fallar por los últimos dos años. Los primeros seis meses, cero pesos. Cero, nada. O sea, negativo, ni afiliados, ni de YouTube, ni nada. Seis meses de bastante chinga para serte honesto. Pero si te gusta al final, pues lo haces, ¿no? Entonces, por eso es importante también escoger un tema que te gusta. Seis meses sin hacer dinero. Después me monetizaron y empecé, lo platiqué en el podcast pasado. El primer mes, me acuerdo que agarré nada más los últimos días de julio. Entonces, me llegó un cheque de como por cuatro dólares. Y estaba yo emocionadísimo. Y el siguiente, ya fue todo el mes entero, como cincuenta dólares. Y el siguiente, como setenta dólares. Y luego hice cien dólares. Y dije, oye, ya son dos mil pesos al mes. No vamos tan mal. Justo cuando grabamos el podcast el año pasado, en febrero, saqué ahí mis estadísticas. Había hecho doscientos ochenta dólares, creo. En enero. En enero de 2019 hice, lo chequeé hace poquito, como doscientos ochenta dólares. Que son como cinco mil pesos. Entonces, yo te mencioné ese podcast. Ahorita estoy haciendo aproximadamente, porque varía mucho, como cinco mil pesos al mes. Que ya está tangible, ya es dinerito, ya puedo empezar a invertirlo, en comprar una luz o... Claro, ya es muy buen dinero. Ya es mucho más. Pero yo estaba trabajando en una oficina, tiempo completo. Porque no vas a vivir de cinco mil pesos al mes. Yo trabajaba de Godín, este, ocho y media de la mañana, seis y media de la tarde en una oficina corporativa. En septiembre, la entrevista que hicimos fue en febrero. Fue creciendo así poquito a poquito. Ponle tú el siguiente mes, seis mil, siete mil. Un mes bajó otra vez a cinco mil. Y luego rompí los diez mil por primera vez, creo que en verano, por ahí. Llegué al punto donde ya estaba haciendo como unos mil dólares al mes, que era como mi meta para salirme de trabajar. Mil dólares son como veinte mil pesos al mes. Aproximadamente, sí. YouTube, algo que gente no sabe. Le hace mucho esto el tema de YouTube. Se me van ocurriendo cuando estoy hablando. Pero algo que mucha gente no sabe es YouTube te paga en dólares. Y eso es muy bueno. Está con ganas. Sí. Entonces, yo genero en dólares. Y ponle tú al final del mes. Dice, oye, ya se tabuló todo lo que hiciste. Fueron tantas vistas, tantos anuncios, tanto lo que tú quieras. Fueron mil catorce dólares. Y al día que esté el cambio ahí, el cambio del dólar, a mí me lo depositan en mi cuenta de México. Acá bancaria me depositan y es el cambio de dólar al que estaba. Entonces, me ha tocado unos meses que el dólar estaba a veinte. Y son mil dólares y está a veinte pesos y son veinte mil pesos. Y luego hay otros que, ponle tú, dice, los mismos mil dólares, pero el dólar estaba a dieciocho. Entonces, no estuvo tan chido. Entonces, cuando a mí me dicen que no manches, el dólar está bien alto. Y es tipo de que, bro, ojalá me paguen ahorita. Ojalá me paguen ahorita porque dependo del dólar. Y eso es nomás un fact así padre de eso. Pero continuando, en septiembre ya estaba ganando como mil dólares al mes, que era como que mi meta, unos veinte mil pesos mensuales. Dije, ok, con esto me puedo aventar y salirme del trabajo con varios disclosures. No, vivo en casa de mis papás. Entonces, no pago renta. Claro. Que eso es un aliviane enorme. Este, muchas de las comidas que como en mi casa también no pago. Lo que yo pago es mi carro, mi teléfono y mis gastos de salir al bar en los fines de semana o a cenar con mi novia Viviana, que la quiero muchísimo. Un saludo. Este, pero... Y lo demás lo reinviertes en... Sí, y lo demás lo reinvierto. Y de hecho, todo mi sueldo de la empresa corporativa donde trabajaba, todo mi sueldo se iba a equipo de YouTube. Ok. Entonces, yo ganaba dinero y mis papás un poquito preocupados de te estás gastando toda la lana. Y mi novia también ha sido un poquito preocupada porque nada más juntaba dinero y... La inversión grande fue la cámara. Me costó cuarenta mil pesos. Ok, sí. La cámara y luego las luces, pues... No sé, unos cinco mil pesos cada luz y la mesa y luego construí el escenario y luego compré las luces Philips Hue que cambian de colores porque me gusta que se vea padre y le he hecho ganas ese tema, pero sale bien caro. Pero esto ya fue más adelante. Fui, lo fui comprando mientras iba avanzando y juntando dinerito. Después, antes grababa con un micrófono horrible y luego ya le invertí a un micrófono bueno que me costó como, no sé, unos trescientos dólares. Y mientras me fui armando así. Llegó septiembre que ya estaba generando, como te dije, unos veinte mil aproximadamente al mes y dije, me voy a salir del trabajo, le voy a dar full time, tengo el apoyo de mis papás que estoy viviendo aquí, entonces por ahorita no hay bronca. Mis papás son un poquito traumados, no sabían qué estaba pasando, no saben cómo se hace dinero en el internet ni YouTube. Si tú le dices a tu papá, hey, voy a ser YouTuber y me voy a salir de la empresa, se te quedan viendo muy raro. Sí, sí, sí. Era como antes decir, voy a ser músico y te dicen, ¿qué como? Pero, ¿qué estás haciendo? Y no sé qué. Y le dije, papá, estoy joven, es un riesgo que si no funciona, pues me puedo conseguir otro trabajo. No pasa nada, nada más, ya tengo algo de tracción, ya tengo, no sé, 15, 20, 30 mil suscriptores, ya estoy generando algo de dinero, creo que puedo agarrar esto y explotarlo. Y fue justamente lo que hice. En septiembre crecí, pero increíble. Y fue por dos cosas. Uno, porque ya estaba tiempo completo. Entonces, ahora en vez de hacer videos, a las 8 de la noche saliendo de la oficina y en fines de semana ya tenía todo el día para hacer videos. Y eso, no nomás hacer más videos, sino mejor planeados, mejor investigados, subí la calidad, todo. O sea, todo mejoró en mi canal y aparte coincidió con en septiembre, que es el evento de Apple. Que mi canal es de tecnología y hablo mucho de la marca de Apple porque es de mis marcas favoritas, soy súper Apple fanboy. Entonces, el evento de Apple, hacer video del nuevo iPhone, del nuevo Apple Watch, de todos los anuncios y todo lo nuevo que hubo, mi canal explotó. Y de justo cuando me salí del trabajo, en agosto, de YouTube hice menos de lo que ganaba en la empresa. En la empresa, no me importa decirlo, en la empresa ganaba 25 mil pesos al mes. Y en YouTube estaba haciendo como 20. Y luego me salí y en septiembre, mi primer mes que estuve solo, gané como, o sea, de haber como mil dólares a como mil quinientos dólares, que son como treinta mil pesos. Entonces, gané más de lo que ganaba en la empresa. Pero algo curioso fue que sí, gané más, pero ganaba 25 de la empresa y 20 de YouTube, pues ganaba 45. Ajá, se te empalmó. O sea, y me fui de 45 a 30, ponle tú. Pero lo fui escalando y con más tiempo y estrategia y lo fui subiendo y todo. Ahorita, en enero, para contestarte la duda, el año pasado, porque ya me tardé mucho con la historia, el año pasado fueron cinco mil pesos que hice en enero de 2019. Este año, lo chequeé ahorita antes de venir, estaba un poquito arriba de los dos mil dólares, dos mil cien, dos mil doscientos dólares, que son como cuarenta mil pesos. Ok. Entonces, ya estoy generando aproximadamente, dependiendo de la temporada, y también te estaba platicando que en Navidad suben mucho los anuncios porque... O sea, ¿cuánto hacían, por ejemplo, en Navidad? O sea, ¿en diciembre cuánto fue? En Navidad fue más. En Navidad sí fue como cincuenta, más o menos, casi cruzando... No, crucé los tres mil dólares. Fueron sesenta mil pesos. Pues casi, ponle tú cincuenta y cinco. Ok. Pero yo ahorita bajó en enero. Ajá. Este, que ya es mucho dinero. O sea, yo para mí, hacer ese tipo de dinero, dude, estoy haciendo cuarenta mil pesos de algo que me gusta. Claro. De algo que disfruto, que todos los días me encanta, que trabajo duro porque me gusta y todo, y estoy emocionadísimo. Y por primera vez, desde que me gradué de la carrera, estoy ahorrando dinero. Ok. Eso está cabrón. Por primera vez. Te voy a contar una historia nada más rapidito. Y hace poquito la conté con mi novia, Viviana, porque ella me convenció. Cuando me salió la oportunidad de comprar la cámara, era una cámara que yo me moría por tener, la Sony A7R3, que es parecida a las que tienes aquí. Costaba la cámara cuarenta mil pesos. Me la vendieron usada, porque cuesta como sesenta mil pesos originalmente. Y tenía yo, chequé en el banco, me dijeron, oye, te la vendemos a cuarenta y cinco. Chequé en el banco todos mis ahorros. O sea, te estoy hablando, cuenta de ahorros, todo lo que tiene el banco eran cuarenta y dos mil pesos. Ok. Y la cámara me costó, le regatí de cuarenta y cinco a cuarenta. Ajá. Y compré la cámara y básicamente vacié mi cuenta del banco. All in. All in. Así literalmente ya estaba, ya estaba completamente comprometido y gastando dinero. Y gente sí puede pensar, oye, ya está ganando cuarenta mil al mes de YouTube, qué chingón. Pero yo creo que apenas voy tablas con todo lo que le he invertido a esto. Pero sí, este, de cinco mil el año pasado, este año ahora estoy haciendo como cuarenta. Buenísimo. Que es un brinco bastante grande. Pero, para que no se me asusten, no es necesario comprar tanto equipo. Conozco gente, y de hecho un muy amigo mío, que graba todos los videos en su iPhone. Si tienes un teléfono, no tiene que ser iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, lo que sea. Si tienes un teléfono de los tres años hacia acá, desde el 2016, 2017, ya todos graban 10.80, ya todos graban muy bien. Y la verdad, no es excusa tener que invertir tanto dinero en equipo. Yo compré la cámara un año después, ya que tenía 10 mil, 15 mil suscriptores, ya que sabía que había funcionado, decidí aventarme todavía el clavo, el clavado entero. Pero con un teléfono es más que suficiente. Mi única recomendación es, no todos, pero la mayoría de los teléfonos, el audio no está excelente. Ahí sí, en Amazon... Un Lavalier. Sí, un Lavalier o un Rode Mic. Rode Mic Pro o Rode Mic. Ahí buscan en Amazon... Aquí les ponemos los enlaces en la descripción. Busquen micrófonos para teléfono, cuestan mil, mil quinientos pesos. Yo creo que eso sí vale la pena, pero en cuanto a calidad de video, con un teléfono es más que suficiente. Pero entonces el punto es, sí se puede hacer esta lana. O sea, y yo supongo que para el siguiente año vamos a tener más y demás, ¿no? Si todo sigue bien... Sí, sí, pero incluso ya es predecible. O sea, ya puedes saber más o menos cuánto vas a hacer mes con mes mientras mantengas cierto ritmo, porque eso es otra cosa. Digo, siempre puede haber picos y videos que les vaya muy bien y hacer más que lo que tienes pensado, pero ya llevas como un estándar, ¿no? Y lo que te preguntaba también, que la segunda cosa que quiero saber y vale la pena tener claro antes de pasar a cómo lograrlo, no tienes videos virales. O sea, tú tienes un video que pasó el millón de vistas, pero el resto de los videos no es como, ah, es que todos mis videos tienen millones y millones de views. No funciona así, ¿cierto? No, este... Fíjate que no he tenido ningún así súper exitazo. Sí hay unos que tienen muchos más vistas que otros. Ese que pasó el millón lo subí en junio del año pasado, entonces tiene ya ocho, nueve meses y fue gradual. No fue así como que millón de un día para el otro, sino tenía unas cinco, diez mil vistas al día y lentamente después de casi un año llegó al millón. Este... Y precisamente las vistas es lo importante, porque luego gente dice, ah, oye, puedo hacer dos mil dólares al mes con cien mil seguidores como yo y no. Y otra vez, no por echarme flores, pero mi fuerte es las vistas. Este mes de enero tuve 1.4, 1.5 millones de vistas en el mes, que fue lo que me generó los dos mil y cacho dólares. Ok. Entonces, eso es lo importante. No es los suscriptores, no es el número de likes, no es los comentarios, es las vistas que puedas tener mensualmente. Ok. Y desde septiembre he estado promediando arriba del millón de vistas al mes y le he hecho muchas ganas para tratar de llegar esas cifras para tener más o menos el dinero que necesito en mi ingreso, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, hablando de cómo hacerle para que tengas esas vistas, pues tienes estrategias o tienes como ciertas, ciertas cosas básicas que hay que tener en cuenta. Entonces, explícame cómo empiezas. Ok. Mira, este, nada más para acabar el pensamiento anterior, es importante la consistencia por eso mismo. O sea, yo ya que tengo dos años en YouTube de subiendo dos videos a la semana, como estaba explicando anteriormente, me llegan vistas de videos que hice hace un año y hace dos años. Entonces, si a cada video le pones el esfuerzo de tratar de que te aparezca en búsquedas, de tratar de que sea un contenido de calidad, que la gente quiere consumir, contenido lo llaman evergreen, entonces, ese tipo de videos que se pueden consumir en un año o dos años se van acumulando. O sea, yo cuando te estaba hablando los primeros seis meses que no ganaba ni un centavo, tenía, no sé, 30, 40 videos en YouTube generándome vistas todos al mismo tiempo. Ahorita, dos años después, ya tengo 250 videos todos generándome vistas al mismo tiempo. Unos más que otros y unos más exitosos que otros, pero todos están haciendo algo de jale. Entonces, eso es lo que ayuda a la consistencia, el volumen y el tiempo. No va a pasar rápido, este, no esperes ganar dos mil dólares al mes de YouTube en poco tiempo. Yo me tardé dos años en llegar a este punto y yo lo hice muy bien. Súper disclaimer, este, bueno, sé que hay gente que igual le quiere hacer más rápido, pero yo lo hice muy consciente y no es los mismos resultados para todos. Puede que a ti te tome tres años, puede que a ti te tome cuatro años, puede que lo hagas en un año y me ganes a mí. Yo, en mi estructura de como a mí me sucedió, me tardé como dos años para llegar a este punto. ¿Cómo empezar? Para mí ya, ya lo tengo casi hecho hasta una ciencia, o sea, ya me sé las herramientas, ya me sé qué buscar, qué hacer, qué no hacer, por qué hacer esto o por qué hacer el otro y van surgiendo cosas que te vas dando cuenta durante, durante vas aprendiendo este tema. Entonces, ¿cómo empezar? Yo, para mí es, YouTube ya no es un juego de hacer un canal en general o hacer un canal de videos chistosos de gatos, eso pasó en el 2010, ahorita es un juego de contenido sobre nichos. Ok. Entonces, tú prendes YouTube y en 1980 tenías cinco canales para ver en la tele y te chingaste. Ajá. Tenías que escoger uno de esos y oye, no me encanta este show pero es lo único que hay en la tele entonces lo voy a ver. Ahorita en YouTube tú escoges qué contenido ver, qué es específicamente lo que te gusta y vas a ver eso. Si eres una persona apasionada por los carros te vas a meter a ver videos de carros, vas a ver el nuevo Mazda que salió o te vas a ver el oye, salió el nuevo sí, el nuevo Tesla Cybertruck y te vas a ir y te vas a echar cinco videos de carros. Entonces, tú vas a YouTube por contenido de nichos entonces si tú lo piensas de la perspectiva de tú como usuario de YouTube tú lo puedes como como el ¿cómo lo llaman? El engineering hacia atrás. El algoritmo. Sí. Tú lo moldeas. Sí. No sé el nombre, no sé cómo decirlo. El descifrarlo de atrás para adelante para tú poder darle una buena experiencia a alguien que esté viendo tus videos. Entonces, escoger un nicho es lo primero que tienes que hacer. Ingeniería inversa. Ingeniería inversa. Ok. Sí, así es. Tú escoger un nicho que te guste y te apasione por dos razones. Una, porque es mejor para los motores de búsqueda y dos, porque te vas a tardar tiempo y te vas a desesperar y tiene que ser un tema que te guste. Ajá. Yo, si después de seis meses no gané ni un centavo de estar subiendo dos videos a la semana, que es chamba, es investigar, es grabar los videos, es te equivocas, es puta, no prendí el micrófono, tengo que volver a grabarlo, es quedarte hasta las tres de la mañana editando, es que llegaste tarde al trabajo porque te quedaste tarde editando, es el sábado tengo que hacer un video y mi novia se enoja conmigo porque no salgo con ella. Ajá. Es todo eso, o sea, es mucho y todo eso para que valga la pena tiene que ser algo que te guste. Ok. Escoges un nicho, sea carros, sea tecnología como yo, sea, entre más nicho, mejor. Ya he contado esta historia antes, yo tengo un amigo en Estados Unidos que no nada más hace videos de tecnología, sino hace videos solamente de audífonos. Ok. Todo lo que haces videos de audífonos, review los nuevos AirPods, review los Sony, no sé qué, review los Shure, los Sennheiser, oye, los Apple contra los Sony, los todos sus videos, y dices, ¿qué tantos videos puedes hacer de audífonos? Oye, salieron lanzamientos de estos audífonos, no sé qué, pero ¿sabes qué? Si alguien busca cualquier audífono en YouTube, sale ese güey. Ok. Y eso es lo importante, que tú te hagas como el maestro de un nicho, porque tú vas a aparecer y la gente va a saber, ok, si quiero saber de audífonos, voy a ir con este güey, porque él es el que le sabe, él es el que tiene todos los audífonos hechos. A mí me conocen como, ahorita más o menos, el chavo de Apple, ¿no? Yo hago muchos videos, soy muy conocedor del ecosistema de Apple, de Mac, iOS, y todo lo que entorna, pero también hago videos de otros tipos de tecnología, porque me interesa y me gusta. Escoges tu nicho. O sea, número uno, escoger un nicho que te apasione. Escoger un nicho. Y después es armar el branding alrededor de eso, para tener todo tu funnel, y que pueda entrar gente con la menos fricción posible. Ok. Entonces, porque he visto este error muchas veces con gente que me ha preguntado de, oye, ¿por qué no estoy creciendo? Y es, bro, es que nadie te conoce y tu canal se llama Carlos Martínez. Oye, pero es que soy experto en finanzas. Güey, es que nadie va a seguir a Carlos Martínez si no saben quién eres. Ponle tu canal Finanzas en México. Y sí, igual y después lo puedes cambiar ya que crezcas un poquito la marca, pero el tener un buen nombre, tú cuando te metes a un canal de YouTube y Carlos Martínez, oye, estuvo padre el video de los cinco tips de cómo ahorrar, pero pues quién es Carlos Martínez, no sé. Oye, vi el video de cinco tips de cómo ahorrar. Este canal se llama Finanzas en México. ¿Me interesan las finanzas en México? Le voy a dar subscribe. Y eso es bien, me he dado cuenta durante estos dos años que eso es bien importante. Tener tu marca bien posicionada con, con branding. Y luego te puedes meter más a los temas estéticos de escoger un color y tener una paleta de colores y lo que quieras. Pero el nombre de cómo se llama tu marca es bien importante para convencer a potenciales suscriptores de que se suscriban a tu canal de YouTube. Después de que ya tienes bien armado el branding y bien armado el nicho que vas a hacer, pues es hacer los videos, ¿verdad? Es empezar a generar el contenido. Que todos te dicen, tienes que hacer contenido de valor. Ok. Y eso es completamente cierto. Es lo más importante. Hacer contenido de valor. Porque si, si la gente te decide una vez o no si les caes bien o no. Y si se meten a un video tuyo y está gacho, muy probablemente no van a volver a ver un video tuyo nunca otra vez. Ok. Entonces es importante todos los videos que tengan valor. Todos. ¿Y qué viene siendo valor? ¿Cómo defines valor? Este, ¿Cómo defines valor? Pues depende de tu nicho. En mi caso, como es tecnología, yo les quiero dar algo de valor, sea de entretenimiento o algún tutorial. Oye, 10 tips para el iPhone. ¡Wow! No sabía que podías mover múltiples íconos en el homescreen al tiempo. Entonces, eso es yo, yo ya le di algo de valor al usuario. Se salió de ese video diciendo, aprendí algo nuevo, o conocí este tema que no conocía antes, o me entretuve. Y valió la pena los 5 o 10 minutos que le invertí. Es bien importante que tu contenido genere algo de valor. Igual lo puedes pensar otra vez, como dije, la ingeniería inversa. ¿Sí lo dirías? Ajá. Entonces, ve tu propio video, y neta, sé honesto, sé crítico, y dile, oye, ¿sabes qué? Sí me gustó el valor, no me gustó el valor, y luego otro tema es la calidad, ¿no? Buen audio, buen video, no es lo más importante, pero sí ayuda. Entonces, si puedes, oye, en vez de grabar con el micrófono del iPhone, vale mil pesos comprar un micrófono externo. Yo creo que sí puedes juntar la lanita, y hacer la inversión para tu canal de YouTube, si neta crees que eso va a valer la pena, y le vas a echar ganas y todo. Igual, y no al grado de yo, que me gasté 40 mil pesos en una cámara, pero sí dar el pasito extra, para ofrecer tantita más calidad, que la competencia ayuda muchísimo. Buenísimo. Y después, por último, y lo más importante, YouTube es una revista, fotos y títulos es lo más importante, para que la gente entre a ver tu contenido, fotos y títulos, fotos es la thumbnail, la miniatura del video, porque puede que tu contenido esté... Buenísimo. Buenísimo, el mejor valor que hay en el mundo, oye, el video está increíble, pero si nadie entra a verlo, no sirve de nada. Puedes escribir, este, una canción de Michael Jackson en tu cuarto, pero si nadie la escucha, no se hace famosa. Ok. Entonces, siempre me gusta pensar en esa analogía. Entonces, títulos y thumbnails, no hacer el clickbait, pero sí tener algo de... Y yo tengo bien estudiado las fotos, he hecho yo pruebas con mi canal de, oye, si sale mi cara, ¿qué tanto porcentaje le pica a la gente, a si no sale mi cara, y nada más sale el iPhone, por ejemplo? Oye, si sale mi cara con la boca abierta, resulta que 2% más le pican al video. Entonces, voy a estar ahí como estúpido, con la boca abierta en la foto. Ajá. Y me he dado cuentas así, hay específicos colores que la gente le pica más. Si tu foto está a color rojo o amarillo, son más probables de picarle, que si están azules. No sé cómo está la psicología, de igual y los hace más feliz, o los atrae más el color. Pero me puedo dar así otros 20 ejemplos, que de seguro vamos a explorar en el curso, de cómo poder optimizar tus fotos y tus títulos, para que más gente les pique. Y eso ayuda muchísimo para crecer. Buenísimo. Y ahora sí, ya para terminar, bueno, recapitulando. Uno, escoger el nicho, y que te apasione, obviamente. Número dos, el tema de branding, y hacerle fácil a la gente que puede entrar, ¿no? Quitarnos un poquito el ego de, tiene que llamarse como yo a huevo. Sí. Y yo sumaría a eso el tema de los videoblogs, o los blogging, ¿no? Que mucha gente empieza haciendo videos de su vida, cuando a nadie le interesa tu vida. Es más fácil cuando ya tienes una audiencia cautiva, y que le interesa, ahora sí, ¿cómo le haces para tal? Pues ahora sí hago videoblogs, pero antes es contenido de valor, que es como el tercer punto que tú decías. Claro. Hacer videos con valor, y con valor, para dar valor, ahora sí es la ingeniería inversa de, ¿qué quiere ver mi audiencia? Entonces, hacia atrás construyo, ¿qué tiene que ir a un video? Y por último, el tema, bueno, de la calidad, y después el tema de, las fotos que pones en el video, y el título. Porque son como, dos medios, o dos oportunidades más, de que la gente decida, ver o no ver tu video. Hecho. Y yo creo que me faltó, ¿hay una última o no? No. Ah, yo creo que me faltó una que abarca todo ese proceso, que es mucho la, la, el lado de mental, ¿no? El lado de ser consistente, el lado de, de no decepcionarte, de, si te tiran hate, o aguántatela, o ignórala. O sea, hay muchos temas en cuanto a la mentalidad de emprender un negocio en línea, público, que, que también por ahí podemos mencionar en el, en, mencionamos en lo del curso, pero también es bien importante a considerar, porque o mucha gente se agüita de, oye, santos, ya pasaron cinco meses, y me está yendo mal, y se rinden, ¿no? Entonces, hay mucho el tema de, de la mentalidad, que creo que también no se habla suficiente, por eso también me gusta nada más mencionarlo, así como que abarca todo ese proceso, el, uno, ser consistente, porque si no eres consistente, no se va a armar, dos, este, tener una mente abierta de que te va a caer hate por estar poniendo videos en el internet, o tus amigos te van a madrear, o tus papás te van a decir qué estás haciendo, o algún usuario random en el internet, te va a dejar un comentario criticándote que tu pelo está feo, todo eso tienes que tener, este, ciertas, o, o, o al menos saber que eso es a lo que te vas a meter para estar bien preparado. Buenísimo, justo eso es lo que, lo que te iba a pedir ahorita, que me dijeras así como tres tips, tres consejos para quien está decidiendo empezar, pero pues ya me lo adelantaste, yo así nada más antes de cerrar, quisiera que me dijeras, aparte del curso de, de, de Onsul que vamos a, a montar, sí, eh, quisiera que me dijeras dos, tres recursos, eh, adicionales que la gente pudiera estudiar para aprender sobre, eh, sobre cómo hacer un canal de, de YouTube con éxito, no hay más que hacer un canal, sino cómo iniciar una carrera, que es, es muy diferente nada más empezar un canal, a hacer algo que, de lo que vayas a vivir, o que puedas trabajar después. Ya. Entonces, un par de recursos más. recursos, mira, hay varios, no hay muchos, y de hecho en español no hay, entonces los tienes que buscar en inglés, que ahí, ahí está una oportunidad, igual y yo puedo hacer mi canal de, de, de cómo hacerla en YouTube. Este, hay varios canales en, en, en inglés, son pocos, pero si buscas, por ejemplo, a quien vi mucho cuando estaba empezando, a Roberto Blake, a, a, hay un chavo que se llama Daryl Eves, y hay otro que se llama Sean Cannell también, todos estos canales hacen videos sobre, y, y si los buscas los vas a encontrar, oye, cómo, cómo crecer en YouTube, cómo tener más vistas, cómo, este, cómo hacer mejores fotos, cómo hacer mejores títulos, hay varios videos ahí que yo creo que pues, están así como que bien perdidos en el internet. dispersos, fragmentados. Sí, parte del curso que me invitaste a hacer fue ponerlo todo en un lugar y, y bien estructurado para que sea fácil de seguirlo, pero, y aparte traducirlo al español y darle el, el entorno mexicano, porque en Estados Unidos es muy diferente al entorno mexicano, o el entorno latinoamericano. Este, pero yo creo que, eh, buscar gente que crea este tipo de contenido, nomás empaparte, podcast también en cuanto a la mentalidad, lo dije la vez pasada, escucho mucho a Gary Vee, ese vato me prende, me, me dice, oye, ponte a jalar y también te da muchas estrategias de social media. Hay otro podcast que sí les voy a recomendar, que se llama YouTube Creators Hub Podcast. Este es un cuate, se llama Dusty, se dedica, está en inglés otra vez, igual y debería yo hacer ese podcast en español. Ya ves, güey. Él se dedica a entrevistar a youtubers, así como lo que tú estás haciendo conmigo, y les pregunta, oye, ¿cómo te va? ¿Y cuántas ganas haces? ¿Y cómo le hiciste para crecer? ¿Y qué crees tú? ¿O qué me recomiendas tú? Todos, él una vez a la semana entrevista a un youtuber. Ok. Y eso también te ayuda mucho a ver el, el contexto de alguien más, el cómo le fue a él, qué hizo él, o por qué él funcionó, o, o qué hizo él de error, que, que para yo no hacer el mismo error, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, que de hecho, por escuchar ese podcast, les voy a dar un ejemplo bien concreto. Por escuchar ese podcast, en una entrevista, yo me di cuenta, que si tu video es más de 10 minutos, YouTube te permite poner más anuncios. Yo como que sabía eso, pero no sabía que yo tenía que meterme a los ajustes, habilitarlo. Por escuchar ese podcast, literalmente me metí, después de como un año del canal de YouTube, me metí, nada más le di en los ajustes, un check de, sí quiero incluir anuncios a la mitad, a todos mis videos, y de un día para otro, gané más dinero. Claro. Nada más por haber escuchado ese podcast, porque es que nadie te dice estas cosas. Nadie te dice estas cosas, y, y es importante, aparte de información, compren nuestro curso de YouTube, va a estar muy bueno, se los juro. Nadie te dice esas cosas, pero nosotros sí te las vamos a decir. Nosotros te las vamos a decir, y ese es nada más un ejemplo de, de, no manches, o sea, por escuchar un podcast random, este creador mencionó que a él le había pasado, y yo no me había dado cuenta que había activado eso, entonces, ese tipo de recursos te ayudan. Y, por el otro lado, recursos un poquito más tácticos, no hablamos de eso, pero lo tocamos mucho en el curso, sobre el keyword research, ¿no? Que es este, las palabras claves. Entonces, tú, hay herramientas, y hay varias, ahorita les digo unas, donde tú te puedes meter a ver, qué está buscando la gente en YouTube, y eso es súper valioso. Entonces, si regresamos a alguno de los ejemplos, oye, yo soy apasionado de los carros, quiero hacer un video de carros, salió el nuevo Mazda 3, este, bueno, voy a buscar, y en esta herramienta tú pones Mazda 3, y te sale, oye, hay 120 mil personas al mes, buscando el query, buscando este Mazda 3, y sabes qué, no hay tantos videos, entonces es una buena oportunidad. O si buscas, oye, este, el Lego Batman 1987, bro, o nada más hay 15 personas buscándolo al mes, igual y no es muy buena idea, trata de hacer un video un poquito más general, o trata de, de darle otro, otro spin. Entonces, el keyword, el buscar las palabras claves, y la información, cuántas búsquedas tienen, cuánta demanda hay, es bien importante. Hay una herramienta que se llama VidIQ, hay otra herramienta que se llama TubeBuddy, hay otra herramienta que se llama, este, se me olvidó la otra, era, Keyword Research, creo que sea uno así. Sí, Keywords Everywhere, se llama, Keywords Everywhere, y hay otras, que, que si no, luego las apuntamos ahí todas, pero, pero, eso lo utilizas mucho para optimizar tus videos, a que aparezcan en búsquedas. Buenísimo. Y, pero Diego, para quien no sabe, TechSantos me va a ayudar, lo estoy comprometiendo ahorita, a crecer el canal de YouTube, que tengo de Diego Barrazas, así que, voy a ver si le ponemos otro nombre, pero, si logramos crecer mi canal, ya no tienen duda de que este cabrón es el mero mero para este pedo. Te voy a ayudar. Puede que sí funcione tu nombre, porque tú ya tienes una audiencia, entonces, hay que sentarnos y analizarlo, y ver si vale la pena o no, pero tú no eres un don nadie, o sea, tú ya tienes, Sí, soy un don nadie. No por echarte muchas flores, pero tienes uno de los podcasts más exitosos en México, y ya eres algo reconocido, entonces, hay que analizarlo, pero definitivamente te voy a ayudar. Y si en un año el YouTube de Diego Barrazas sube, es porque funcionó la estrategia. Ya ven. Bueno, va, una última pregunta, este, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero la necesito tener es, ¿cuál ha sido la decisión financiera más inteligente que has tomado? Ok, buena pregunta, déjame pensarlo. ¿En cuanto a mi carrera en YouTube o en general? ¿En tu vida? Este, decisión financiera, me agarraste en curva y no se me ocurre nada. Yo creo que serían dos, una que tiene que ver con YouTube y otra que no, la que no es, no dejes tu dinero en un banco, sino ponlo en, en abre una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión, eso es algo que, que me enseñó un, un amigo donde trabajaba, saludos Andrés, no sé si estás escuchando esto, este, porque yo, el poco dinero que tenía ahorrado, lo tenía en mi cuenta bancaria, y ahí no te está, es más, está perdiendo dinero, o sea, no, no, y sé que es algo muy básico, no soy experto en finanzas, pero, el nada más, hecho de abrir una cuenta de inversión, con el 5, 6, 7 por ciento, o CETES, que es, es no como que lo general, que es seguro, que no vas a perder tu dinero, ni no, no lo estás metiendo en la bolsa, ni nada, pero si te estás generando un 6 por ciento, es mucho mejor, que tener una cuenta bancaria, eso es algo que aprendí, muy, muy importante, en los últimos dos años, y, más específico, con YouTube, yo creo que, el, si te crees capaz, y no le haces caso a nadie más, mis papás me decían que estaba loco, mis amigos me decían que estaba loco, gente en la internet, mi novia fue la única que me apoyaba, gracias por eso, este, pero, si tú te crees capaz, vale la pena hacer la inversión, con ciertas cosas, si sabes que lo vas a hacer, no matter what, o sea, yo compré esa cámara, de 40 mil pesos, ya después de un año, de estar en YouTube, porque dije, lo voy a seguir haciendo, mínimo, otro año, o dos, entonces, si tú te comprometes, de voy a hacer, pase lo que pase, videos en YouTube, oye, comprar un micrófono de 100 dólares, si, si me juro por mi vida, que voy a subir dos videos a la semana, por un año, y neta lo vas a hacer, ya vale la pena la inversión, te vea o no te vea gente, tus videos durante dos años, van a estar mejores, entonces, no, el no tener miedo, si te vas a comprometer, porque hay gente que lo voy a hacer, y se compran todo, y no hacen ni madres, si te vas a comprometer, y neta lo vas a hacer, vale la pena la inversión, en ese tipo de equipos, para mejorar la calidad, y yo creo que fue una, una decisión financiera, que a mí me acabó funcionando, y igual y no es para todos, digo ese disclaimer, de si, si te vas a, a comprometer, a neta meterle todo el, el punch a esto. Listo, Adrián, muchísimas gracias por haber estado conmigo, el día de hoy, ya por ahí, nos estaremos viendo, en el curso, para todos los que están, interesados, ahorita es la pre-venta, pero después, podrán comprarlo, al precio regular, cómprenlo ahorita, antes que después. Perfecto. Gracias, ¿alguna última cosa, que quieras decirnos? Este, no. Saludos a la raza, que te sigue. Saludos a toda la raza, que se ha suscrito, pasé los 100 mil suscriptores, que está impresionante, para mí, y no tocamos ese tema, pero YouTube, me va a mandar la placa, de los, de los 100k, que otra vez, por las razones, por las que me gusta tanto YouTube, no es nada más, la única plataforma, que te paga, sino es la única plataforma, que les da premios físicos, a sus creadores. Instagram no le da premios, a los Instagramers, y todo eso, Y YouTube, por llegar a ciertas cifras, te manda una placa, un reconocimiento, un premio, que me va a estar llegando ahorita, en un par de semanas, y estoy bien emocionado, por abrirlo. Y, por si se toparon con este podcast, y no saben quién soy, pueden buscar, TSH, TechSantos, en Instagram, YouTube, donde sea, por ahí me van a encontrar. Y cualquier duda, también, me pueden mandar un mensaje, y si puedo, les contesto. Chingón. Listo. Muchas gracias, un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente episodio, de OnSchool. Bye. Hemos llegado al final del episodio, espero que te haya gustado, este episodio, con TechSantos, y como lo mencionamos, dentro del episodio, TechSantos, tiene un curso sobre YouTube, en nuestra plataforma de OnSchool, donde explica, a detalle, todas las estrategias, las tácticas, el mindset, y las herramientas, que necesitas, para poder empezar, una carrera rentable, en esta plataforma, en YouTube. Entra a, dementes.mx, diagonal curso YouTube, e inscríbete hoy mismo. Muchas gracias, por haber escuchado, y no te olvides, de suscribirte al canal, y compartir con alguien, que necesite empezar, su canal de YouTube ya. Yo soy Diego Barrazas, y esto fue un episodio, más de OnSchool, nos vemos, en el siguiente episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal!